Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Bienvenido de vuelta al programa. Hoy es una noche muy especial para mí porque ha regresado al programa un gran cantante cubano, que es Osmán y García, que está triunfando espectacularmente. Está recorriendo Estados Unidos y viene de éxito en éxito. Y es una cosa que va escalando, ¿no? Que va para mejor, para más. Gracias a Dios, gracias a Dios. Los amigos crecen diariamente por montones, de verdad. Por donde quiera que pasamos, dejamos miles de amigos más. Me alegro. Cuéntame entre ellos, por favor. Entre ellos... Bueno, entre ellos... Cuéntame a mí entre tus amigos. Oye, tú ya pasaste de amigo, ya tú estás ya en el equipo del corazón de la fábrica de éxito, con un hermano, ¿verdad? Tú sabes que te admiramos mucho. Gracias, gracias. Tú sabes que te dimos en Perú y Michelle somos, tú sabes. Gracias. Mira quién está ahí. No podíamos creer que a un aeropuerto vacío estaba Bailey ahí sentado, tranquilito. Y no podíamos creerlo. ¿Te acuerdas, Michelle? De eso. Y después llegamos al programa y Dios es tan grande que te acuerdas de nosotros. Absolutamente. ¿Cómo? Ya lo hablamos la otra vez. ¿Cómo me iba a olvidar de aquella...? Era un vuelo a Colombia, precisamente. Era un vuelo a Colombia. Y déjame preguntarte esto, porque tú sabes que si somos amigos nos podemos preguntar todo. Claro. Y además tú sabes que yo tengo 47 años y yo muy raramente estoy sobrio, Osmani. Muy raramente. Ni siquiera cuando estoy dormido estoy sobrio. Entonces, la felicidad que veo en ti, porque tú eres un muchacho, tú tienes 30 años. Sí, voy para 31 el 22 de mayo. Tú eres un muchacho. La felicidad que veo en ti, que es una cosa, es una alegría que realmente se desborda. Me la transmitió mi papá desde pequeño. Mi papá, mi mamá, mi familia. ¿Y es totalmente natural? Es totalmente natural. Te dije que soy vegetariano. Qué bueno eso, hombre. Qué bueno. ¿Y tú logras ser consistentemente así, alegre, o tienes picos y luego te bajas un poco? No, no, no. De verdad. Hablándote en serio. Está Robin ahí presente. Hay mucha gente que piensa... ¿Cómo es que se le dice a eso, eh? No sé. Hay gente que piensa que me dopo, ¿no? Por eso te lo he preguntado. Pero... Por eso te lo he preguntado. Hay gente que piensa que me dopo, pero quiero que te diga que esto es lo contrario. Hay veces que lo que pregunta la Robin, hay veces lo que hay es que relajarme, relajarme un poco los nervios. No sé si a lo mejor por la preparación física que tengo, pero verdad, me meto mucho tiempo durmiendo. Llevo casi dos días en casa de mi hermana Greteladora, descansando, y cuando salgo de ahí soy un... Un globo disparado. Sí, sí, sí. Yo te creo, yo te creo. Y te lo he preguntado porque siempre hay gente suspicaz que dice, no, es imposible que Osmani tenga ese nivel de energía natural. Es tan loco. Tan loco. ¿No te conoces? Más que yo, más que yo. ¿Dormes mucho? Bueno, ya te digo, hay veces que me paso muchos días trasnochando, cuando se me sube aquello. Ya. Que al otro viejo, en el otro pueblo me lo hicieron el PIP. ¿Te acuerdas? ¿Por qué te pusieron el PIP? No me pareció. No sé, que si censuran, en todos lados censuran. Bueno, vamos a intentar ahora, a ver si no nos ponen el PIP. Cuando se te sube... Bueno, la puterí, la puterí, la puterí. Que llegó ABCD y ya anda por la Z. Quiero decirte que hay un barco acá, en Miami, que le dicen la puterí. Hay un club de fans grandísimo. ¿De veras? Que se pone pulores de la puterí. Ahí está. De veras. Oye, ¿dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi hermano? Mira esto, mira esto. Ven acá, Angelito. Párate un momentico, rápido, Angelito. ¿Agelito? Mírate de lado, mírate de lado. Pero mira. Mira los picos. ¿Viste que te dije que la gente se lo hace? Sí, sí, sí. Encantado. ¿Ese muchacho es el dueño del barco de la puterí? ¿O no? ¿Es un amigo? ¿Es un amigo? Es un amigo que le pusieron la puterí. Sí, tú di que eres el dueño. No, tú di que eres el dueño. Cada domingo salimos con un club de fans lindísimo y tenemos pullovers, carteres y todo. Carteres, tienen pullovers de todo. Gente que sale a divertirse, a pasarla bien. ¿Y qué hacen en el barco? No, se van, para que tú veas, se van con muchísimos barcos más, con gente que anda en los... Estamos todos los domingos en la islita y... Y ya se ponen a bailar, se ponen a bailar ahí mismo la... Yo no voy a ir en ese barco. No. Yo estoy muy viejo para eso. Sí, en ese barco la gente se pierde, Bailey. Me imagino, me imagino. Yo no he tenido el valor de montarme. Ya. Sí. Pero es una manera de perderse y luego uno se reencuentra, ¿no crees? Sí, seguro, sí, seguro. Sí, sí. Seguro. No, esos muchachos andan en perifollados todos los domingos, ¿no? Todos los domingos. En perifollados. Sí. Me ha gustado esa palabra, ¿eh? ¿Qué entiendes tú por en perifollados? En perifollados. Andan como tú. Tú estás en perifollado en todos los programas. Mírate. Está cerrado detrás de siempre. Qué lupo. Muchachos. ¿Cómo le haces con tu mujer? ¿Cómo le haces con tu mujer? Saliendo todos los días, saliendo todos los días, sí, en la televisión, cuando sales a la calle con tu mujer. ¿Cómo aguanta tu mujer? Yo no sé cómo me aguanta. Yo no sé cómo me aguanta. De verdad. Para mí es un misterio que ella esté conmigo. Son. ¿Tú la has conocido a Silvia? Se merecen lo más grande, una medalla, ¿no? Ella se merece la medalla. Sí, claro. Sí. Yo no sé si me conviene presentarte a Silvia. Yo no voy a decir nombres porque me van a matar. Que ya en el otro programa cuando dije que me gustaba no sé qué, por poco me mandan a matar. Que no se metan contigo, ¿eh? No, no, no. Que no se metan contigo. ¿Quién te vino a decir esas tonterías? Me mandaron cartas, suegras y cosas. Las suegras. ¿Tienes muchas suegras? Una que otra. Tú no les hagas caso, ni les contestes. Lo que quieren ellas es que tú las atiendas tan bien como a tus amigas. Eso es lo que quieren. Y por eso están así celosas, despechadas. Sí. Sí. De vez en cuando, llévate a una de tus suegras al barco puterí. Y eso arregla todo. Qué buen tipo eres, me caes bien, hombre. ¿Qué es lo que estamos promocionando? Estamos promocionando el 27, el 27 en Jaya Lía, Jaya Lí Park. Un concierto lindísimo que va a estar dedicado a los niños. Va a haber reggaetón de Puerto Rico, va a haber balada de Cuba, reggaetón de Cuba, va a haber pop. ¿Qué va a hacer Mónico Pino ahí? Porque me ha llamado Mónico, es mi amigo Mónico, tú sabes. Y me ha dicho, yo voy a estar con Osmani. Él sí, va a andar conmigo ese día. Él sí. Él, no, para serte sincero, él siempre, él siempre, cada vez que vamos para los hoteles, él siempre, Mónico, yo me quedo con DJ Kong y Michelle, mi representante, en una habitación muchas veces, porque si no, tú sabes, yo ya te digo, tengo que ir muy alto y empiezan a venir muchachas y la carne es débil, débil. Sí, sí, sí. Y entonces yo lo que hago es que yo le digo, Mónico, tú vigila a Robin. Y Mónico nunca ha dejado que Robin se me mienta, la verdad. Mónico lo mantiene ahí. Muy bien eso, muy bien. Dime una cosa, ahora que has dicho que la carne es débil, que yo realmente me siento muy identificado con esa declaración. En mi caso, yo sé que no es el tuyo, pero te estoy haciendo una confidencia de amigo, que no creo que te va a escandalizar, ¿no? No, no, no. No creo, ¿no? A esta altura no me escandaliza nada. Yo cuando tenía tu edad, tenía esta cosa, me gustaban las muchachas, pero a veces, de vez en cuando, no te digo todos los días, de vez en cuando tenía un Robin. Oye, mira, ojo que dice, oye, Bailey es el menor. Oye, no, y déjame decirte, déjame decirte, y Robin hoy que está joven día, a lo mejor todos los días tiene un Bailey, no, no, no. No, 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 mentira, no estamos, no, no estamos. Yo sé, yo sé, pero, pero. No, ay, mira, te tocó. Pero, Dios bendiga el amor, Dios bendiga el amor. Sí, 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 de verdad que Dios bendiga el amor, que Dios bendiga el amor, de verdad que sí. Entre personas adultas, que la gente sea feliz, ¿no? A ti no se te ha dado esa curiosidad que he tenido yo. Mira, déjame decirte que si algún día, si algún día se me ocurre. Llámame. Puedo, puedo, puedo tener, fíjate, escúchame, si algún día, fíjate, si algún día se me ocurre, fíjate, si algún día se me ocurre, puedo tener, puedo tener el valor de llamarte, ¿verdad? Sí, señor. Pero ahora lo único, lo que voy a intentar por ahora todos los días es robarte el teléfono a tu hija. Por ahora. A los acos. Eres un descarado. Eres un descarado. Lo dijo Bailey. Pues mira, yo te digo una cosa. Oja, yo tengo una hija de 18 años y medio. Está en el Perú. Pero si tú vas a Lima, yo con todo gusto te doy el teléfono de mi hija, porque es una mujer como tú, como es un individuo, es una persona, quiero decir, libre, libre. Yo soy su papá, bueno, ella es mi hija, ella sabe, ella sabe cómo se divierte. Que Dios bendiga, Bailey, cabrero. ¿Tú lo entiendes? De verdad, mi hermano, de verdad que sí. De verdad que sí. Eres grande, eres un grande. Y el día que una de mis hijas venga a la casa contigo como novio, yo voy a decir, puedo renunciar a la mega, vamos a vivir todo de Omani García. No, no te sientes, no te sientes. Robin, ¿te has sentido bien? Lo tiene nervioso, lo tiene nervioso. No es que después que viva Mónico con un tutu blanco caminando, corriendo por el espacio. Lo primero es lo primero. El 22 de mayo, que cumples 31 años, espero verte. Silvia y yo esperamos darte un abrazo y darte un regalo y compartir contigo un momento. Yo te llevo a Robin ese día. Ya quedó, ya quedó. Nos hemos, ¿cómo dices? Empatado. Ya está. Y el 29, el 27 de mayo. El 27 de mayo con Tony Dye High. En Hayalia Park. Dedicados todos los niños, los menores de 12 nos pagan y de verdad, le vamos a estar haciendo un concierto lindísimo a todas las familias y sobre todo a los niños. Los padres confíen en mí que ese día va a ser un concierto extremadamente lindo, de verdad, dedicado de corazón. Todo lo mejor para ti. Todo lo mejor, hermano. Lo que quieres. Gracias, gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. Un abrazo. Mi mamá, mi papá, mi mamá y mi papá ya los tienes llorando ya ahora mismo. Gracias al señor, papá de Osmani, ¿cómo se llama él? Chichi. A Chichi. Y a Ada Iluminada. Lo que ustedes han hecho es un pequeño milagro. Estamos muy contentos.